Hola cáncer, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura general para el mes de marzo de 2019. Es una lectura intuitiva, lo que quiere decir que las cartas me van a ir diciendo cuál es la energía que vas a ir manteniendo, sintiendo, vivenciando este mes de marzo y cómo se va a ir dando todo para ti. Como es una lectura general cáncer, aplica a sol, luna o ascendente en cáncer. Me están saliendo las cartas, perfecto. Te agradezco la suscripción cáncer. Si no te has suscrito al canal todavía, te invito a que lo hagas ahora. Si no te resuena este video al 100%, puede pasar. Te invito a que veas también los signos de tu luna y tu ascendente en los otros videos que hago, porque seguramente ahí te puede hacer más sentido, suele pasar. Es normal. ¿Estamos listos cáncer? ¿Cuál es la energía que va a estar contigo durante este mes de marzo del 2019? Juego. Esta es la energía predominante para ti, para este mes. Ya sea que sientas que están jugando contigo y te derrabia, porque quizás tú iniciaste algo. Ojo, puede ser algo a nivel amoroso o algo a nivel laboral, algún proyecto, algún emprendimiento y sientes que a lo mejor las personas participantes no están tomándote tan en serio. O no valoran realmente tu entrega. Si es una relación de pareja que has iniciado, no necesariamente en este mes de marzo puede que la hayas iniciado ante cáncer. Siento que aplica el mismo concepto de no sentirte realmente valorado en el sentido de que tu voz es un voto. ¿Te vienes sintiendo así? Si estás en pareja es así un poquito. Como que te llevan para allá, te llevan para acá. Y en el área laboral... Esto puede pasarte las dos cosas, o una de las dos. Recuerda que es general cáncer. Y si es en el área laboral, es como que lamentablemente por aceptar la condición económica, que significa vas a tener que mantener esta situación, aunque te dé rabia de sentir que no pesas tanto. Te veo confuso, confusa este mes. Entonces, cáncer, la luna me habla de esto, de una especie de confusión interior, de sentir que estás viviendo a lo mejor alguna situación un poquito tóxica. Y te gustaría por ahí romper con esto. Que algo pasara. Yo siento que es como tu grito interior a la vida, al destino, a tu alrededor, de que pase algo, por favor. Algo que me mueva, me saque de este momento, de esta situación, de mi vida un momento. ¿Te sientes así, cáncer, este mes? Yo soy de las que hay que mirar el vaso medio lleno, pero siento que este mes tal vez estás lidiando con el vaso medio vacío. Vienes sintiéndote así hace un tiempo, cáncer. ¿Cómo está tu emoción? ¿Cómo está la parte de la tristeza? ¿Sientes que deberías terminar una situación, pero no sabes cómo hacerlo? Porque dices, no, no, si yo puedo, yo me la ingenio, yo la manejo, yo la puedo malabariar, equilibrar. Pero te siento internamente muy frágil, cáncer. Siento que te estás perdiendo en la otra persona, siento que te estás perdiendo a lo mejor en este trabajo, que no te valora. Que juega tal vez con tus tiempos, con tus modos. Puede ser también un trabajo agresivo, el entorno, el jefe, lo que está ahí para ti. Siento que quieres buscar paz, armonía, que te gustaría irte lejos por momentos, tener dinero y poder construir lo que tú quisieras. Hacerte tu casa, comprarte tu casa, dedicarte a tus hijos, si es que tienes hijos, si no los tienes tal vez tenerlos. Pero siento que quisieras una vida más linda, más plena. Cáncer, no caigas. No caigas cáncer este mes. Deja pedirte un consejo. Estudia. Si tienes la posibilidad de estudiar o retomar algo que a lo mejor abandonaste a nivel estudios. Trata de manejar, hacerlo. Siento que tú sabes que eso es una puerta para salir quizás de este estancamiento, quizás a nivel económico o incluso a nivel de dependencia emocional del otro, del que puede que esté cerca tuyo. Acá estamos viendo los cánceres que están en pareja, ojo. Ya vamos a ver los que no tienen nada, tranquilos. Pero apareció primero este escenario fuerte. Estudia, especialízate en algo. Porque siento que estás decepcionado un poquito de la realidad, de la vida. De tu compromiso, de tu pareja, de dónde estás. Siento que quieres que tu vida se ordene. Siento que te encantaría ser más equipo con tu pareja. Construir algo hacia un futuro. Pero siento que miras ese futuro de forma un poco sombría, cáncer, con una confusión que no logras ver a dónde voy, hacia dónde voy. Siento que muchos de ustedes se sienten enamorados de su pareja, la mayor parte del tiempo cuando no están, esto de desilusionarse, de sentirse que no lo toman en cuenta para todo, que la otra persona decide más que tú, que tú dices sí, sí, está bien. Pero para no romper esa continuidad que tú tienes con esta persona, o también en la parte laboral, aplica igual, es la misma lectura, cambia el escenario, cáncer. Mira, esta es tu carta, esta te representa, cáncer. Siento que todos los días tú te armas de paciencia y no sé cómo logras conectarte de vuelta con el vamos para adelante. A pesar de este escenario que yo siento que te saca lágrimas muchas veces, tú encuentras la forma de seguir, de decir, vamos, estoy obligada a esto, lo tengo que hacer, tengo que jugármela. ¿Por qué justificas las cosas que hacen los otros y te duelen y piensas que eres tú la que tiene que cambiar, él o la que tiene que cambiar? ¿Vienes haciendo esto, cáncer? Vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu estado emocional? Siento que hay algunos de ustedes que están sintiéndose muy, muy decepcionados de la vida, quizás transitando la noche oscura del alma, pidiendo quizás al cielo que esto se detenga porque me quiero bajar. Y no se lo dices a todo el mundo, te lo guardas, haces como que todo está bien, ya te acostumbraste a que mañana de vuelta va a amanecer. Te vamos a pedir un consejo cáncer, ¿qué tienes que hacer para salir de esta situación que yo siento que no es ahora en marzo, lo vienes arrastrando hace mucho? Esta pena profunda de adentro, esta soledad que estás sintiendo, es algo que te ha acompañado hace tiempo. El luchar por las cosas, el luchar por los que te rodean, por la familia, por tener, por construir algo con un otro, ¿ves? Yo siento que tú te desvives por entregar lo mejor de ti, pero lamentablemente no te han sabido responder de la misma manera cáncer. Entonces por eso yo siento que estás lidiando con esta prueba de vida importante, que repito, no siento que sea solo este mes que lo estás pasando, viene. El trato te dice cáncer, ¿cuánto tiempo más puedes mantener esto? Porque de verdad yo siento que puedes mantener este estilo por mucho más tiempo, porque lo estás naturalizando al llevar la carga tú sobre tus hombros. Es como que ya te hiciste amiga, amigo de esta carga que es, ya sea que no te valoren a nivel profesional o a nivel emocional. Siento que tienes que hacer cosas, conectarte de vuelta con tus sueños. Este mes, este mes energéticamente para ti está propicio para que lo hagas cáncer. Acuérdate cuáles eran tus sueños, si tú no te pones a bajarlos a tierra y a tratar de concretarlos, se te va a pasar la vida. Y no los vas a agarrar, no los vas a alcanzar. Este mes de marzo te invita a que por amor propio, por ti mismo, por ti misma, por tu autoestima, hagas un esfuerzo de voluntad y te reconectes con cuáles eran tus sueños. Querido cáncer, eres un ser muy hermoso internamente, yo te conozco. No permitas que el temor, que el no querer destruir, que el no querer dañar, te termine dañando a ti a la larga. Déjame ver qué te dicen tus ángeles. Ángeles de la guarda de los cánceres que nos están viendo. Necesitas algo, necesitas una energía, necesitas un regalo del cielo. ¿Qué te envían? ¿Qué te envían este mes, cáncer? Yo soy el ángel que desciende para entregarte un poder extraordinario. Un fuego que ya está encendiendo tu mirada. Siente la fuerza de tener sabiduría y comprensión. Sabiduría y comprensión te entrega tu ángel de la guarda, cáncer. Utilízalo con sabiduría, tal como dice ahí. La comprensión te ayuda a darte cuenta de las cosas. Y la sabiduría es saber qué hacer. Qué dejar de hacer. Se apagó la vela. Un segundo. Listo. Que no se apague tu luz. Que no se apague tu luz. Nunca. Cáncer. No la apagues por mantener la luz de otros. Ya sea pareja, un jefe, lo que sea. Encendida. Tienes. Adentro. Una luz enorme. Conéctate con ella, bella. Ok. Cáncer también si eres hombre, también aplica a ti. A los que están sin pareja este mes. Marzo del 2019. ¿Qué se ve para ustedes? ¿Viene alguien nuevo? A los que están sin pareja, los solteros. Uy, yo siento que quizás a largo marzo, final de marzo, incluso puede ser primeras semanas de abril. Yo siento que vas a conectar con alguien, pero esta persona ya tiene un compromiso. Vas a conocer a alguien. Déjame ver, ¿es alguien nuevo? Sí, es alguien que no conoces, que vas a conocer. Pero yo me tiro más, me inclino más por abril, por la carta que me aparece acá al medio. Pero recuerda, es alguien que ya tiene un compromiso y puede que haya una conexión importante ahí entre tú y esa persona. Un flechazo. Ve tú si quieres ahondar. Ok. Se te indica que es una persona tal vez de signo de tierra. Capri. Tauro. Virgo podría ser. Bien. Pero no es alguien que está soltero, soltera. No es alguien libre. Ahora, cáncer, si quieres preguntar solamente sobre tu ex pareja, recuerda que tengo en mi canal, en la pestañita videos, la serie de videos solo para saber sobre tu ex. Que van del 10 de marzo al 10 de abril. Búscalos. Los subo todos los meses. Te agradezco tu presencia, cáncer. Yo sé que quizás no es la tirada más alegre que he hecho para ti. Pero si las cartas me han mostrado esto es porque tú estás viviendo esto, cáncer. Aunque sea para una persona que calzó totalmente. No estás solota. Tus ángeles se presentaron acá. Te están dando sabiduría, comprensión para saber qué hacer. Te quiero mucho, cáncer. Te quiero mucho. Gracias.